La falta de empleo es uno de los aspectos que más preocupan en el distrito de Paso Canoas, aquí en la región sur del país. Así lo mencionó el síndico de esta zona en una visita a Pérez Celedón. Dado a la situación de las problemáticas que tenemos, es un poquito difícil la situación. Es un distrito con una pobreza bastante seria, falta de empleo, falta de mejores oportunidades. Y tal vez a veces la parte del gobierno no fija un poco la mirada sobre tanto Corredores como el distrito de Paso Canoas. Hemos venido haciendo todo un gran esfuerzo con los líderes comunales, con el municipio, con el señor alcalde Carlos Viales, para buscar nuevas oportunidades. De la mano con la alcaldía de Corredores, las dirigencias comunales están haciendo un gran esfuerzo para intentar sacar adelante esta zona, que es conocida por la región fronteriza, pero tiene muchos problemas. Bueno, se ha venido trabajando mucho enfáticamente en la parte de las dirigencias comunales. Se ha venido logrando reavivar y reactivar las dirigencias comunales. Se han venido haciendo varios proyectitos en las comunidades. Ahorita, por ejemplo, el señor alcalde está buscando la forma de cómo llevar o abrir una oportunidad de empleos, ya sea por medio de alguna institución o alguna serie de mercados que se pueda abrir en la zona, para buscar un poquito de solución en la parte de lo que es laboral. El síndico explicó que los habitantes de Paso Canoas buscan explotar el comercio, pues es una zona de gran tránsito de personas, pero que en muchos casos no se convierte en una opción laboral fija. Ya que para nada es un secreto, los habitantes de Paso Canoas, la parte más fuerte es el comercio, ustedes lo saben, y ahí la mayoría de los almacenes del lado panameño contratan solamente panameños. No tienen acceso los costarricenses a acceder al trabajo al lado panameño, ya que por estatus migratorios tal vez o por situaciones no se permiten, pero los poquitos comerciantes que nosotros tenemos, algunos locales comerciales ahí están echando para adelante, algunos vendedores que tenemos también, emprendedores ambulantes que andan trabajando también buscando cómo llevar el sustento. Desde este sector del país las problemáticas son preocupantes y por eso envían un mensaje al gobierno central para que pongan los ojos en el sur. Es una problemática bastante seria la que tenemos en Paso Canoas y también en el Cantón de Corredores. Para nada es un secreto que la región sur, la región brunca, es una de las regiones más pobres, hay que ser sinceros. Y más bien queremos aprovechar también el medio para decirle a nuestros gobernantes que ojalá vuelvan la mirada un poco a la zona sur, ya que la situación en esta zona es bastante difícil. La municipalidad ha venido trabajando, el señor alcalde ha venido trabajando, el consejo municipal ha hecho grandes esfuerzos y hemos tocado puertas para ver cómo se logra llevar fuentes de trabajo a la zona sur, a la zona del Cantón de Corredores. Una zona que sigue estando en números cerrojos de pobreza a nivel nacional y que necesita un gran impulso.